Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto que nos acompañe. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más importantes de este día. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Roxana y amigos televidentes en día martes 22 de noviembre. Un gusto que esté con nosotros, por supuesto, porque le vamos a informar lo más relevante en los próximos 60 minutos. Titulares de inmediato. Hoy se realizó el lanzamiento del primer centro de tratamiento especializado en adicciones, bajo la modalidad residencial en El Salvador. Conozca dónde está ubicado y los servicios que ofrece. El país ya está recibiendo turistas que vienen a pasar las fiestas decembrinas en El Salvador. Las autoridades dijeron que esperan superar las expectativas del año pasado. La crisis de los contenedores sigue afectando la economía nacional. El panorama no es alentador para inicios de 2023. Conozca qué dijo una gremial empresarial al respecto. Un estudio reciente revela que las reinfecciones por COVID-19 tienen graves consecuencias para la salud. Conozca qué otras perspectivas aborda un reciente estudio al respecto. En noticias internacionales. En Colombia, más de 270 personas han fallecido en lo que va del año a causa de las lluvias que azotan a esta nación. Las fuertes precipitaciones continuarán hasta finales de 2022. Arrancamos esta entrega hablando acerca de lo que ocurre en el aeropuerto Monseñor Óscar Anlufo Romero, donde decenas de familias salvadoreñas llegan a sus instalaciones para recibir a los familiares que vienen para las fiestas, esto de fin de año, así poder celebrar esta temporada. Veamos más en el siguiente informe. Y que venga a disfrutarla. Y que estoy muy, muy feliz de que Diosito me lo ha traído con bien. Son palabras de salvadoreños que esperaban con ansias en el aeropuerto Monseñor Romero la llegada de sus familiares al país, quienes aprovechan esta temporada para visitarlos. Y en casos como el de Martín, han esperado años para este importante reencuentro. Tenemos como unos 19 años. ¿19 años? Algo así. Ella es mi hermana. Es su hermana. Sí, Gloria Martínez. Y a esperar, me imagino, a recuperar el tiempo perdido. Así es, así es. O sea que la estamos esperando con los brazos abiertos. Tenemos ganas de ir a pasear a Guatemala, a otros lugares, a conocer. Estas personas forman parte de los miles de salvadoreños que esperan retornar en las siguientes semanas, además de turistas que según las proyecciones del Ministerio de Turismo, ya sobrepasan el millón en lo que va de este año. Si comparamos con el enero de octubre del 2019, hemos hecho una recuperación aproximadamente más del 90%. Coincide precisamente tanto con los datos de CEPA de inmigración y me imagino que también de aduana. A la fecha tenemos alrededor de 1.9 millones de ingresos de visitantes, que es diferente, por supuesto, al ingreso y salidas que nos ofrecían tanto nuestros colegas de CEPA como de inmigración. Esto es lo que te dicen y te declaran justamente en la fecha y te dicen vengo a ser solo turista. Esto quiere decir que vamos en un 94%. Según datos oficiales, no solo el aeropuerto Monseñor Romero ha recibido un incremento de ingresos al país, ya que por vía terrestre los visitantes han aumentado un 34% comparado al año 2019 antes de las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, ya que con las restricciones sanitarias en el 2020-2021, el turismo fue uno de los rubros más afectados en el país. De este año 2022 proyectamos atender a más de 1.265.000 personas entre entradas y salidas, lo cual esto representa el 31% de incremento en comparación al mismo periodo del año 2021. Para atender la gran demanda, y como muy bien lo decía nuestro amigo presidente de CEPA, no solamente es el aeropuerto, tenemos fronteras terrestres, tenemos fronteras marítimas, y para todas esas fronteras, incluyendo el aeropuerto, tenemos a más de 450 oficiales de inmigración debidamente ya capacitados y que estarán brindando el servicio 24 horas, 7 días a la semana. Se espera que para el cierre de este año y las primeras dos semanas del 2023, El Salvador haya recibido a más de 2 millones de personas, entre conciudadanos y turistas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Descubre el lado Benza de la vida, mantén tu piel hidratada y sin impurezas, prueba el nuevo jabón Benza. Ahora contarles que el Ministerio de Turismo presentó los principales resultados del turismo internacional, vías de acceso y lugares que más le interesan a los visitantes extranjeros. Además, se expusieron las perspectivas para 2023. El país ha recibido 2.4 millones de turistas hasta octubre del 2022. Sin embargo, continúa sin llegar a los niveles antes llegada de la pandemia. Pero sí hay un aumento del 5% de extranjeros que visitan El Salvador. Este año todavía no vamos a alcanzar los niveles que teníamos previo a la pandemia, pero sí se estima que estemos bastante cerca. Hemos tenido un 5% de crecimiento respecto a previo a la pandemia. Para el caso de los turistas, de igual manera, los meses más visitados han sido julio, octubre y agosto, respectivamente. Al menos 31 parques nacionales han sido visitados por turistas nacionales y extranjeros, haciendo un total de 5 millones de turistas interesados en estos sitios. Esto totaliza 5 millones y cabe mencionar que los parques más visitados son el Complejo del Puerto de la Libertad, el Parque Balboa, el Cerro Verde, Amapulapa y Apulo. Pero, ¿cuáles son las proyecciones del sector turismo para el 2023? Preliminarmente se espera tener la visita de 2.7 millones de turistas y aumentar el ingreso económico a 2.7 millones de dólares, teniendo un crecimiento del 15% respecto al 2022, debido a que el 47% de los visitantes pertenecen a Estados Unidos. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Récord SOS, baterías al rescate. Recuerda que puedes solicitar tu batería a domicilio a nuestro contact center 22454444. Restricciones se aplican. Ahora contarles que previo al Día Nacional de la Oración, pastores y jóvenes se concentraron en el Salvador del Mundo, en la plaza, para pedir por la juventud salvadoreña, como muestra simbólica que lanzaron globos blancos para demostrar que la niñez en el país quiere vivir en paz. Para este miércoles se prevén varias actividades similares en las principales plazas públicas del país. Y durante tres días consecutivos, el Tribunal Supremo Electoral ha realizado un conversatorio con congresos electorales de 11 países, donde destacan los avances y desafíos del uso de la tecnología en los procesos electorales. El Tribunal Supremo sostiene que no hay atrasos en la implementación del Plan General de Elecciones 2024. La presidenta del ente colegiado asegura que ya se encuentran trabajando en los protocolos electorales, entre estos, especificaciones técnicas y contratación de proveedores. El Tribunal se está preparando en estos momentos a abordar lo que son las especificaciones técnicas para el proceso de contratación, que ya la ley mandata que se va a tercerizar. Y también estamos trabajando en la otra parte, que es calendario electoral, que es especial solo para votos en el extranjero. De igual forma, el plan general para eso y también el mismo presupuesto. Dora Esmeralda Martínez recalcó que el Tribunal Supremo Electoral aún no tiene definido un presupuesto para el sufragio electrónico. Solo en Estados Unidos hay un aproximado de 3 millones de salvadoreños y para las elecciones del 2019 solo se empadronaron 5 mil personas. Estamos trabajando en eso y esos son los desafíos y retos que tenemos como órgano electoral. Igual como en elecciones de intervención o en elecciones en tiempos de pandemia, estamos contra el tiempo, pero logramos salir trabajando. 7.24 creo que se puede lograr. Durante tres días consecutivos, la institución ha realizado la conferencia de protocolo de TICAL, donde se congregan delegaciones de organismos electorales de 11 países, de Centroamérica y el Caribe, para analizar los desafíos de usos tecnológicos en los procesos electorales. El costo de los fletes en el traslado de las mercancías y la crisis de los contenedores siguen golpeando al sector productivo del país. Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Comercio en El Salvador. Esto Jorge Asbún dijo que además persiste la escasez materias primas en la industria. Veamos más en el siguiente informe. La congestión marítima portuaria sigue siendo uno de los principales factores que afectan la cadena de suministros a nivel global. Y en El Salvador, ese problema continúa golpeando a las industrias. Problemas en los puertos que alimentan a El Salvador. Recordemos que El Salvador no tiene Atlántico. Nosotros dependemos de los puertos de Atlántico, de Guatemala y de Honduras para poder traer mercaderías del mar Atlántico. Antes de 2020 tú podías casi que al centavo apostar qué semana iba a venir un contenedor. Ahora difícilmente puedes saber qué mes va a venir un contenedor y todo eso complica todos los negocios en general. A esto le agregan los costos de los fletes en el traslado de las mercancías que mantienen en aprietos al sector, pues lejos de mostrar una baja, el pago sigue siendo alto para los empresarios. Habían fletes de China que costaban 4 o 5 mil dólares, se fueron a 20 y ahora bajaron a 10, pero siempre están más altos que antes. Ese es el problema. Claro, han bajado la mitad, pero habían subido cuatro veces. Y lo otro es que muchas veces no hay espacio en los barcos, se han reducido el número de barcos, entonces sí, 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 habiendo una complejidad. Además aseguró que persiste escasez de materias primas, incluso de algunas donde no se habían reportado problemas como por ejemplo el vidrio. Si usted ve, hay muchos productos que antes se vendían sodas y demás en vidrio que se han movido más al PET porque hay una gran escasez de vidrio, hay escasez de lata, cosa que nunca se había dado. Entonces sí afecta al sector comercio principalmente en el tema del producto terminado, pero afecta a todos y al final acaba afectando a los consumidores. Pero sí hay costos escondidos en todo esto. Aún así, el presidente de la Cámara de Comercio mantiene las expectativas de cerrar el 2022 con crecimientos mayores a los registrados el año pasado. Este año tal vez se está apostando mucho más a la temporada de fin de año, pues ha sido un año complejo. Siempre la expectativa es positiva, pero sí estamos tratando de asesorar a los socios que tomen ciertas medidas contingenciales en relación a inventarios y otros, pero especialmente con el ambiente tan cambiante que hay en la inflación y en el costo de los fletes y demás. Informo para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. ¿Sabías que el chequeo ginecológico es esencial para la prevención y ayuda a mantenerte saludable? En Profamilia te lo puedes hacer a tan solo 35 dólares. Llama a los teléfonos 21-32-81-25 o al 6015-9999. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Y a partir de este jueves 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre, la Cámara de Comercio desarrollará las noches de compras, un evento que pretende promover a las empresas interesadas en posicionar sus descuentos durante las festividades de fin de año. La jornada se realizará por tercer año consecutivo de forma virtual, donde las marcas participantes podrán mostrar sus promociones y también las ofertas en las redes sociales de Cámara Sal. Según las autoridades, esta estrategia además busca que los empresarios incrementen sus ventas a través de las dinámicas de exposición de productos. La reinfección de COVID-19 puede ser fatal, por lo que los especialistas recomiendan cumplir con los protocolos de bioseguridad ante el incremento de casos en el país en los últimos días. Rocío Cruz con el informe. El riesgo de muerte y afectaciones en el sistema de órganos aumenta con cada reinfección de COVID-19. Pues hay personas que se están reinfectando, no solamente una, dos, sino que hasta cinco veces. Especialistas sostienen que adquirir este virus más de dos veces puede generar enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, problemas mentales o ser fatal a corto o largo plazo, por lo que ante el incremento de casos diarios en el país, recomiendan cumplir con los protocolos de bioseguridad. Más infecciones, mientras se van produciendo más infecciones, el daño que se va provocando es todavía más intenso. Digamos, aquellas personas que han padecido tres o cuatro veces la infección tienen tres veces la posibilidad de morir más rápido que aquellas personas que solo la han padecido una vez o que no la han padecido. Quiere decir que si una persona se iba a morir en 10 años, pues se va a morir en dos, por ejemplo. En El Salvador, el grupo etario más afectado durante esta pandemia es el de 20 a 39 años, de acuerdo con la página oficial del Ministerio de Salud. Los expertos señalan que es importante vacunarse para reducir los riesgos de desarrollar síntomas graves, principalmente quienes padecen enfermedades crónicas que son más vulnerables a reinfectarse. Actualmente nosotros lo estamos viendo muy común y hay factores de riesgo, ¿verdad?, en las personas. Un gran factor de riesgo porque las personas se estén reinfectando por COVID es la obesidad. Lo estamos viendo mucho en personas obesas. También lo vemos en personas con bajas defensas, como por ejemplo personas que adolecen enfermedades o problemas de salud como la diabetes, la insuficiencia renal. Entonces lo estamos viendo que se da muy frecuente. En estas personas lo han padecido tres o cuatro veces. Según la doctora Xiomara Juárez, el país está sufriendo una sexta hora de contagios y es que diariamente se reportan hasta 250 casos nuevos por este virus, situación que adjudica al incumplimiento de las medidas sanitarias en lugares y actividades consideradas de alto riesgo, como partidos de fútbol, conciertos, centros comerciales y el transporte público. Mire, yo considero que esto empezó a fines de octubre, ¿verdad? Luego vino y se agudizó con lo de la salida a los cementerios, ¿verdad? Que para el día de difuntos las personas salieron sin mascarilla y pues estamos viendo esto del 14 de noviembre, tenemos esta sexta ola y los casos sí están exponencialmente incrementados. que termine de vacunarse, porque sí, para este fin de año sí que nos espera muy duro. El recrudecimiento de la pandemia va a ser muy duro. Además del coronavirus, en el país también se tiene un incremento de casos de influenza y sincitial que provocan síntomas similares al COVID-19, por lo que las unidades móviles para tamizajes comunitarios suelen estar más saturadas, situación que podría alargarse hasta principios de 2023. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Se lanzó el Centro de Tratamiento Especializado en Adicciones bajo la modalidad residencial en El Salvador, en el cual cuenta con espacios de recreación, descanso, estudio y áreas donde las personas puedan o podrán desarrollar sus habilidades aprendiendo un oficio. De acuerdo con las autoridades, se busca contrarrestar los efectos negativos del consumo de drogas bajo un concepto terapéutico, ya que los usuarios podrán recibir su tratamiento al mismo tiempo que conviven socialmente y en un espacio que les transmite seguridad. Las personas serán internadas por un periodo de hasta seis meses con atención multidisciplinaria. Contamos con siete establecimientos distribuidos a lo largo de todo el país para la atención de adicciones bajo modalidad ambulatoria con las clínicas especializadas para ello de Fosalud. Mejorar con el mantenimiento unas áreas de esta casa de recuperación, también los donativos que nos hacen, como aparatos de gimnasio, juegos de mesa, colchones, mesas de noche, lockers, horno industrial, molino de maíz, etc. Ya probaste el nuevo jabón Benza, descubre el lado Benza de la vida, con frescura extrema y protección total. Ahora a contarles que más de 80 explosiones leves reporta el volcán Chaparrastica en los últimos días, esto en San Miguel, con presencia de gases, vapor de agua y ceniza. Las autoridades de protección civil mantienen activa una advertencia en los departamentos de San Miguel y Usulután son prácticamente las mismas informaciones que han brindado en los últimos días, únicamente a tener en cuenta que esto pudiera generar situaciones de problemas respiratorios para la población de estos sectores a unos tres kilómetros a la redonda del cráter. Así que a mantener la respectiva vigilancia y a estar con mucha precaución ante lo que pudiera ocurrir en los alrededores del volcán. Escuchemos qué dijo el director de protección civil. En total hemos tenido explosiones hasta el día de ayer, un número total de 86, un promedio de 14 diarias. La altura promedio que ha alcanzado cada una de estas explosiones ha sido unos 500 metros. Eso es muy importante porque cuanto más sube todo lo que el volcán expele, mayor probabilidad de que se disipe con los vientos que ayer decía yo son propios de esta época y al final no termine teniendo mayor incidencia en las comunidades circundantes. Las explosiones de mayor altura hemos tenido una aproximada de 1.100 metros. Fue el día viernes 18 a la 1.36 pm y el día sábado 19 a las 2.00 pm. Es momento de actualizar las temperaturas que se esperan para este miércoles 23 de noviembre. En la zona occidental se espera que la temperatura máxima alcance los 30 grados y la mínima los 20 grados. En la zona central se espera que la temperatura máxima alcance los 30 grados también con una mínima de 20. Ahora nos vamos a la zona de oriente donde la temperatura máxima se espera que alcance los 34 grados con una mínima de 20. ¿Sabías que el chequeo ginecológico es esencial para la prevención y ayuda a mantenerte saludable? En Profamilia te lo puedes hacer a tan solo 35 dólares. Llama a los teléfonos 21 32 81 25 o al 60 15 9 9 9 9. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Tener mi propio negocio, ver que crezca y que alguien creyera en mí, ese es mi éxito. Apoya a la MIPE para juntos crecer. Integral, tu banca MIPE. Presenta. Las lluvias han causado estragos en Colombia. Más de 270 personas han fallecido en lo que va del año debido a las lluvias que azotan a esta nación andina. La ola invernal es la más severa en décadas según las autoridades y aseguran que las fuertes lluvias están asociadas con el fenómeno de la niña y que se extenderán hasta el mes de diciembre. El gobierno declaró una sala de crisis para atender la emergencia. Las tormentas causaron crecidas de ríos, evacuaciones, deslaves y decenas de evacuados y lesionados. Estados Unidos puso en marcha un plan para acabar con el título 42, una normativa sanitaria utilizada para expulsar de forma express a los migrantes que lleguen a la frontera sur con el pretexto de la pandemia del COVID-19. El anuncio hecho este martes llega después de que un juez federal le diera al Departamento de Seguridad Nacional un plazo de cinco semanas para suspender la norma. Cuando sea suspendida esa normativa, puesta en pie por el expresidente Donald Trump, se aplicará el llamado título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al gobierno para deportar e incluso imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles. Tener más clientes, dar más empleos y que alguien me apoyara, ese es mi éxito. Apoya a la MIPE para juntos crecer. Integral, tu banca MIPE. Presentó. Vamos a cambiar de tema, decenas de personas visitaron la vía navideña ubicada en Santa Tecla, en donde se encuentra el árbol más grande del municipio. Ahora las personas tienen más espacios con motivo navideño para disfrutar con familia y amigos, lugares que les permiten recrearse y romper con la rutina diaria. Aseguran muchos visitantes que llegaron hasta el Parque Daniel Hernández en Santa Tecla. Muy bonita, decorada del alcalde. Sí, muy bonito, las escrellitas, la decoración está bien bonita. Ya disfrutando de este ambiente navideño con la familia, pues ya tratando la manera de pasarla bien ya en los días de vacaciones. Bien, me siento feliz, emocionada de ver tantas luces. Me siento en paz, es muy diferente, ya se siente la temporada. En esta vía navideña se encuentra el árbol más grande del municipio, lo que llama la atención de muchos. Muy lindo, sí, nos hemos sentido bien en familia, celebrando aquí un cumpleaños de nuestra ñeta y muy agradecido por nuestra ciudad Santa Tecla, que hoy está muy linda. Está, pero muy bonito, nunca había estado así al parque. Es el primer año que se mira muy bonito, lo felicitamos. Muy bonito, es un ambiente bastante tranquilo y hay bastante seguridad, que es lo mejor. Ahorita está bastante modificado, sí, dan más ganas de visitarlo. Me gusta estar aquí, es muy bonito todo lo que han arreglado, todo el ambiente, los adornos, estos regalos no estaban. Me ha gustado como han decorado ahora. El próximo domingo 27 de noviembre se inaugurará una vía navideña en el parque temático El Principito. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Ríos. Compañeros y amigos televidentes, bienvenidos a Contestión Empresarial, conozcamos las noticias. Productos Alimenticios Diana lanzó Orígenes, una nueva marca que amplía la oferta de snacks para satisfacer el gusto y necesidades del consumidor. Para nosotros este día es bien especial porque estamos lanzando nuestro producto llamado Orígenes. Orígenes está destinado para aquel consumidor que quiere un producto natural y con una pizca de sal. Orígenes está disponible en dos nuevas presentaciones, mix de yuca, plátano y malanga y la otra es yuca con sal, proporcionando una alternativa diferente de sabor, la cual combina con una tradición de agricultores expertos. Por ejemplo, el plátano de Orígenes procede de las parcelas de la Cooperativa San Carlos, quienes cultivan, recolectan y entregan el plátano cortado y sin máscara. Y por eso es que los quisimos invitar hoy aquí a la Cooperativa San Carlos, para que vinieran a conocer el plátano que está en nuestros productos. Y como ustedes pudieron ver, ya fuimos a visitar la plantación, ya se dieron cuenta cómo es cosechado, cómo es lavado, cómo es procesado. Y este producto que ustedes vieron hoy aquí es el mismo que va a llegar este mismo día a nuestra fábrica para producirlo y ponerlo en las bolsitas, sin ningún aditivo, con una pizca de sal. Y eso es lo que van a encontrar en el producto. Orígenes ya se encuentra disponible en los supermercados para que los salvadoreños disfruten de su inigualable sabor. Gracias por acompañarme en Acontecer en Plastarial. Desde 1978, Hospital Climosal te brinda los mejores servicios médicos para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Desde consultas en medicina general, servicio de laboratorio, pediatría, cirugías y emergencias, hasta los mejores médicos especialistas que te darán un diagnóstico y tratamiento acertado. No pongas tu salud o la de tu familia en cualquier mano. Mejor confía en Hospital Climosal las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Para más información o para hacer ya tu cita médica, llama al PBX 2228-887. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Que descanse y buenas noches. Buenas noches.